bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y como siempre agradecerles por el gran apoyo al canal hoy ya debemos estar pasando los 1200 suscriptores muy contento por eso el crecimiento del canal es gracias a ustedes por su apoyo por dejar ahí sus recomendaciones sus bandas sus temas preferidos y nada acá tratando de de reaccionar a todo lo que me piden así que nada hoy vamos con otra banda mexicana esta sería la tercera reacción en el canal y vamos a ir con un tema que me pidieron en los comentarios con un tema que me dijeron que está muy bueno este tema es luna y la banda eso es y soy vamos a estar reaccionando a la versión de la amplia y la gente vamos con soy luna no 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 Y cuando te me acercas se acelera mi motor Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir Dame solo un beso que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos Pequeña pausa, que hermosa voz que tiene esta chica Si no me equivoco, cuando reaccionamos a Labios Rotos También de acá de Unplugged En los comentarios me dejaron el nombre de esta chica Denise Gutiérrez Y me dijeron que era una gran cantante Así que nada gente, los espero ahí en los comentarios Para que me dejen si hay temas de ellas Solista o lo que sea, me lo dejan ahí Para poder reaccionar porque la verdad se merece una reacción Porque es una bestia cantando Muy hermoso como canta Así que sigamos Lula No me abandonas más Tiendo a recuperar En la cuna de tus cráteres Silencio Se abre la tierra Y se hallan los mares Al compás en volcá Al compás en volcá Así que todos Y cuando te me acercas Se acelera mi motor Me da fiebre Me hago fuego Y me vuelvo a consumir Dame solo un beso Que me alcance hasta morir Como un vicio que me duele Quiero mirarte a los ojos Luna, no me abandonas más Tiendo a recuperar En la cuna de tus cráteres Silencio Se abre la tierra Y se hallan los mares Al compás en volcá A la cuna de tus cráteres Y se hallan los mares Que me alcance hasta la cuna Ese hombre Oh, 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 oh Con mucho cariño y respeto Tengo el honor de presentarles A nuestro siguiente invitado Mágico invitado Y bueno, gente Esto fue Zoe, Luna En esta versión de The MTV Unplugged Realmente hermosa canción Me encantó como Suena la banda, la verdad Hay que aclarar eso, ¿no? Porque no es solamente la voz, la banda El baterista, una bestia Llevar el ritmo de una canción tan lenta ¿No? Y esas guitarras, todo La verdad, me encantó el tema Zoe es la tercera vez que la reaccionamos en el canal La última fue el tema de Lourdes Creo que fue el último video que sacaron La primera que reaccionó fue Labios Rotos Así que les dejo ahí Para que... Si quieren revisar en el canal Si quieren ver las reacciones Los espero ahí Y nada, gente Como siempre Los espero en los comentarios Para poder dejarme bandas Más temas Que quieran que yo Que quieran que yo reaccione Y... O mismo si te gustó o no la reacción Siempre con respeto Siempre con una crítica constructiva Y nuevamente aclararles Que yo no analizo temas Que yo no analizo letras Solo puedo disfrutar del arte Que hacen los músicos Y... Poder decir si me gustó o no La gran mayoría de las cosas Que dejan ustedes acá Es música de primera calidad Y... La verdad no hay nada que criticar Y no soy quien para criticar Así que gente Como siempre Con respeto en los comentarios Si te gustó o no el video Más recomendaciones de temas Otras bandas La idea del canal es Compartir música Y... Llevar a otro nivel Lo que es Todo lo que escuchamos diariamente Conocer nuevas bandas Y nutrirse de lo que es El arte de la música Así que nada gente Esto fue Zoe Luna Los espero ahí Suscribiéndose Dejando su like Si te suscribís Me ayudás mucho Haces que el canal Siga creciendo y creciendo La campanita ahí Para saber cuando salen los videos Espero les haya gustado este video Y nos vemos en Un próximo Chau ¡Gracias! ¡Gracias!